Con el número 7913 de la serie 220, la suerte le sonrió a un habitante de la ciudad de Cincelejo, Sucre, quien recibió 10 mil millones de pesos. Este premio marcó hito histórico en esta modalidad de sorteos. El plan de premios ascendió a más de 29 mil 600 millones de pesos, pues cayeron varios premios secos, los cuales fueron distribuidos uno de 100 millones de pesos, dos de 50 millones y tres de 20 millones de pesos. La Lotería de Medellín tiene proyecciones de cierre de ventas de alrededor de 116 mil millones de pesos.